¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Sí, yo soy César Aldama y este es el resumen de fin de semana. Este fin de semana la Secretaría de la Función Pública sancionó con otros 15 años de inhabilitación a Edgar Torres Garrido. ¿Quién era? Bueno, era el director de Pemex Fertilizantes y operador del prófugo Lozoya para la compra irregular de una planta de Fertinal. No se nos olvide que solo están detenidos hasta ahora el empresario Alonso Ancira y la mamá de Lozoya, mientras aquel sigue a salto de mata. Torres Garrido además deberá pagar más de 3.200 millones de pesos porque ese es el cálculo del quebranto que provocó. ¿Usted cree que lo pague? La sorpresiva renuncia de Medina Mora se llevó toda la atención primero, pero aquí en la ciudad también se dio una salida penosa y de alto nivel. Renunció a la Secretaría de Seguridad Jesús Horta. La falta de resultados no lo dejó cumplir ni un año. En su lugar llega un personaje que llama la atención por su vertiginosa carrera, Omar García Harfuch, que en unos cuantos meses pasó de ser un desconocido a titular de las principales instancias de inteligencia de la Policía Federal y la FGR y ahora jefe de la Policía Capitalina. Que le vaya bien. Y vea usted, continúa la masacre del otro lado de la frontera. Una vez más, por lo menos un sujeto disparó contra civiles dentro de un bar llamado Tequila Casey en Kansas City, Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard informó que hubo cinco heridos y cuatro muertos, de los cuales dos son mexicanos. Las autoridades locales están investigando, pero el crimen de odio se perfila como la razón. El nombre dice mucho y es frecuentado por mexicanos y por latinos. Estaremos atentos. Pero vamos a cerrar con una buena, ¿no? Escuche, este fin de semana dos jóvenes mexicanas se llevaron las palmas y al menos a mí me llena de motivación. Por un lado, la mejor raquetbolista de la historia, la potosina Paola Longoria, logró su título número 100 y por el otro, superando estereotipos, prejuicios, críticas y a sus rivales. La gimnasta Alexa Moreno consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué tal, eh? Pura inspiración. Ahí está la información del fin de semana, pero ojo los próximos días con el caos por la protesta de transportistas taxistas, sobre todo aquí en la capital. Seguirán las conjeturas y la investigación contra el exministro Medina Mora y las críticas del presidente a quienes se amparan contra las decisiones de su gobierno. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.